Hoy que amanecí con ganas de beber me voy a ir No me esperen en mi casa porque no voy a venir Hoy me embriago con cerveza, aguardiente, whisky y ron Porque a mi nadie me manda, yo mismo soy mi patrón Me acompañan los que quieran porque hoy les voy a gastar Pues no necesitan plata, solo ganas de tomar Y que lluevan las mujeres que hoy yo les voy a pagar Ando gozando la vida y no la pienso parar Para eso tengo el dinero, pa' gastarlo en lo que quiero Y poderme divertir Yo no soy como esos ricos que se guardan el dinero Y siempre se van a morir Yo lo gasto en lo que quiera, lo comparto como quiera Y eso me hace muy feliz Yo mi vida me la vivo y la disfruto como quieran Y como tengo mi plata con ella con lo que quiera Las mujeres son mi hobby, mi desvelo y mis pasiones Cuando ellas están conmigo yo les compro sus amores Para eso tengo el dinero, pa' gastarlo en lo que quiero Y poderme divertir Yo no soy como esos ricos que se guardan el dinero Y siempre se van a morir Yo lo gasto en lo que quiera, lo comparto como quiera Y eso me hace muy feliz Para eso tengo el dinero, pa' gastarlo en lo que quiero Y poderme divertir Yo no soy como esos ricos que se guardan el dinero Y siempre se van a morir Yo lo gasto en lo que quiera, lo comparto como quiera Y eso me hace muy feliz